Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti Sagitario. Comenzaremos con el mensaje angelical. Antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los vídeos. Para ti Sagitario en esta semana te dicen los ángeles que vienen bendiciones muy grandes a tu vida. Estas bendiciones las vas a ver reflejadas principalmente en tu hogar. Así que prepárate, alístate para que puedas recibir con gran amor, con gran entusiasmo y agradecimiento las bendiciones que esta semana los ángeles tienen para ti. Ahora vamos a ver qué te depara el universo en el amor, en la salud y en la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada me puedes contactar al número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Así que vamos a ver qué te dicen esta semana el universo en sus cartas del horóscopo para ti. Ok, aquí en el amor te dice el universo que tú tienes muchos sueños de poder encontrar al amor indicado. Te dice el universo que en esta nueva relación en la cual apenas comienzas a disfrutar, a conocer al ser humano, te des el tiempo para poder conocer realmente con quién estás y que también te des cuenta que él o ella no te van a ayudar a sanar las heridas amorosas del pasado. Tú cuando inicias una relación debes de llegar sano, sana, fresca, energéticamente para que puedas dar a la relación algo totalmente diferente. Así que en el momento en el que tú estés listo o lista, en el momento en el que hayas sanado tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, hayas resarcido todos esos dolores, esas tristezas de la relación pasada, cuando tengas una nueva relación el universo te va a bendecir y va a ser una relación maravillosa. Así que si tú estás pensando que en esta nueva persona te va a ayudar a salir adelante de esa tristeza y de ese dolor, no es así. Así que toma tus decisiones, empieza a purificarte y a darte la oportunidad de vivir una relación verdadera. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo, que tú estás desilusionado, desilusionada de lo que tenías como proyección de pareja, como proyección de matrimonio. Y esto es porque no te diste el tiempo necesario para conocer a la persona. Estás desilusionada, desilusionado, defraudada, defraudada. Y te voy a decir una cosa, si tú crees que tu relación todavía tiene compostura o todavía tiene posibilidades de salir adelante, tienes que darte la oportunidad de conocer a tu pareja y que tu pareja también te conozca a ti. Es algo bien importante. Empiecen a vivir bajo el código de amor, comprensión, tolerancia y respeto. Y vas a ver cómo este hombre, cómo esta mujer que tú elegiste para ser tu pareja, se convertirá en tu príncipe, en tu princesa de tu vida. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, que está muy pronto a llegar el amor indicado, está pronto a llegar la persona la cual te va a hacer sentir feliz. Pero es bien importante que empieces a madurar, empieces a tomar una conciencia y te des cuenta que lo más importante en esta vida eres tú. No, el tener una pareja no es un complemento, no es tu media naranja, no. Simple y sencillamente es un apoyo en tu vida, es el poder tener un instinto más cubierto que te va a dar una felicidad y una tranquilidad. Lo más importante en tu vida debe de ser tú, tu conciencia, tu paz, tu tranquilidad, tu amor propio. Y cuando conoces a alguien que pueda ser tu pareja, únicamente va a ser la persona con la cual puedas ayudarte o puedan ayudarse a tener logros, a tener amor, a que ese instinto emocional esté completo en tu vida, ¿ok? Así que te dice el universo que esta semana podrás estar conociendo a esa persona indicada. En el trabajo te dice el universo que hay muchas posibilidades de salir adelante a lo largo de esta semana. Vienen oportunidades nuevas, vienen ofertas laborales, tienes una nueva visión de lo que tú quieres realmente en tu vida. Déjate llevar por este ser maravilloso, déjate llevar por estas bendiciones que el universo estará poniendo a lo largo de esta semana, estas ideas y estas inspiraciones para que puedas tomar grandes decisiones en tu trabajo, en tu negocio. Para los que todavía no tienen trabajo, les dice el universo que esta semana será de muchas posibilidades para que puedas entrar a trabajar en alguna empresa de tu interés o de tu agrado. Al final de este vídeo les voy a dar una sugerencia para que podamos recibir esas bendiciones de grande manera a nuestras vidas y principalmente a nuestro hogar. En la salud te dice el universo que tú ya te diste cuenta que necesitas hacer cambios importantes en tu vida, necesitas dejar el estrés a un lado, necesitas empezar a alimentarte, a hidratarte de una manera más natural, de una manera más constante y de una manera más sana para que puedas entonces empezar a tener esa paz, esa tranquilidad de salud y tu salud vaya mejorando, tu oxigenación vaya siendo mejor, puedas sentirte más ligero, más ligera, más libre, más auténtico para que en el campo energético la salud esté acompañando tu día a día, tu mente, cuerpo y espíritu estén unificados y esto lo vas a hacer y lo vas a lograr con esos cambios de juicios y actitudes en tu alimentación y en la energía que empiezas a percibir a tu alrededor. Ahora les voy a decir los puntos de tu suerte en esta semana, tu día de éxito y prosperidad es el día lunes, tu número de la suerte es el 627 y el color que te va a ayudar a que las bendiciones lleguen a tu vida es el color blanco, así que esta semana yo te recomiendo que te vistas y utilices mucho el color blanco, si ya te había comentado, si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales, la sugerencia para esta semana es bien sencilla para que puedas recibir las bendiciones del universo, vas a poner una mesa o en tu mesa vas a poner un mantelito blanco, es bien sencillo, vas a poner un vaso un vaso con agua y vas a poner una vela o veladora de color blanca como esta que está aquí, esta es de coco y es una veladora de gel, pero esta la vas a poner en ese lugar que te acabo de comentar y vas a decir lo siguiente, yo nombre y apellido abro las puertas, las ventanas del alma, de mi ser y de mi hogar para recibir con amor, con dicha y con felicidad las bendiciones que el universo y que este maravilloso ángel traen para mí, para mi familia y para los que me rodean esta semana, así de sencillo, enciendes tu veladora, pones tu vaso de agua y dejas que las bendiciones lleguen a lo largo de la semana. Me gustaría escuchar y me gustaría leer tus comentarios, tus sugerencias, espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal, soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz, hasta la próxima.